Último bloque, amigos, de Desayunos Informales. En vivo estamos, como siempre, en la mañana de la tele. Son las 9.45 y tenemos otros temas para desarrollar con ustedes. Se ha hablado mucho en los últimos días sobre la producción y la distribución de marihuana acá en nuestro país, en particular con este artículo tan polémico de la rendición de cuentas para que el Ministerio del Interior tenga acceso a las direcciones de los clubes canábicos. Y además, bueno, en las últimas horas, en los últimos días, se conoció la modificación mediante un decreto del tema de la producción y distribución de marihuana para fines médicos, medicinales en nuestro país. De todo esto vamos a hablar a continuación. Sí, porque el gobierno modificó una norma que regulaba la producción y la comercialización de cannabis para uso medicinal o de investigación científica. El nuevo decreto facilita registros, regulaciones, autorizaciones para la exportación de materia prima o productos semi elaborados, según explicó Rodrigo Ferrés, el prosecretario de la presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas, en una reciente conferencia de prensa. Para hablar de estos temas, estamos en contacto con Marcos Algorta, referente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal del Uruguay. Me corrijo, es Marcos, no Marcos. Bienvenido y supongo que este nuevo decreto, esta nueva manera más ligera o no sé si llamarla benévola o ágil o más sencilla de comercializar los productos habrá sido satisfactoria para el sector, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buen día. En un sector tan hiperregulado como el nuestro, cualquier noticia de flexibilización es bienvenida. Sin duda ese decreto, como bien lo decías, apunta mucho a la investigación científica, hay una gran flexibilización de la investigación científica. Sin embargo, también hay, como a otras categorías que aparecen a partir de ahora, hay alguna flexibilización, pero hay con un gusto a que, bueno, un bárbaro, bienvenido, pero sin duda que se necesita más. ¿Por qué? ¿En qué sentido? A ver, yo creo que los propios anuncios que ha hecho Presidencia previamente, ¿no? De parte, sobre todo, de lo que ha sido el equipo asesor de Presidencia, apuntaban a productos alimenticios, a otros tipos de productos, la ley 19.847 que Ferrés dijo que la va a reglamentar. Bueno, todos esos hechos hay que avanzar, ¿no? Creo que esperábamos, del sector se esperaba avanzar 10 casillas y se avanzaron dos y media. Y acá hay un tema que tenemos que tener muy claro, que es el tema del momento justo. Es un concepto que es muy interesante, sobre todo en el tema del mundo de los negocios, etc. El momento justo para desarrollar el cáñamo y cannabis en Uruguay, tanto sea en Canelones, como está ocurriendo con la Comuna, sea en Salto, sea en Paisandú, sea en la zona franca, que el propio Presidente de la República lo quiera hacer en Bello Unión. Bueno, el momento justo es ahora, y debemos agilizar, acelerar esos procesos, porque recuerdo que ya hace un año que el doctor Rodrigo Ferrés habló de desregulación, me encanta esa frase, desregulación del sector de cannabis, y un año después, fue en julio, ahora estamos en agosto, un año después nos encontramos con cierta flexibilización, pero hay que avanzar más rápido, lo tenemos que estar muy claro, porque hay otros países, tanto a los vecinos, Argentina y Brasil, hoy en día tienen un proyecto de ley con media sanción, o sea, esperando ser aprobado por sus Senados, y si no nos movemos de forma ágil y rápida en los próximos meses, sin duda que este pequeño paso no nos habrá ayudado tanto como creemos que nos puede llegar a ayudar. Marco, para ordenar un poco el tema, ¿cuáles fueron concretamente las innovaciones que hubo en este último cambio de la normativa, en este último decreto, en qué se facilita, y qué es lo que esperan que se avance más, porque entienden que no se va a la velocidad necesaria? A ver, ¿qué se cambió? Primero, vos decías, la investigación científica, después nuevos tipos de categorías, se definen lo que son productos semielaborados, y materias primas, una definición clara de esos productos, antes no estaba tan claro, y se permite la tercerización de las actividades de la producción, o sea, que ahora puede haber un ensamblaje de las distintas empresas en la cadena de valor. Ahí está, antes la empresa tenía que hacer todo el proceso, ahora permite que otras empresas entren a hacer determinados tipos de proceso, y permite, digamos, que el sistema funcione de manera más aceitada, o eventualmente más eficiente, porque la empresa no tiene que, de manera vertical, organizar toda la cadena de producción. Exacto, ahora es posible un ensamblaje de las distintas partes de esa cadena de valor, algunos se dedicarán al secado, otros las poscosechas, o sea, se puede ir como acompasando con distintas empresas, se pueden unir para generar un producto final. Pero, lo que falta, y lo dijo el propio Rodrigo Ferrer, falta la regulación de la ley de 1847, y falta una visión del cánimo industrial. El propio asesor de presidencia, en una nota hace muy poco en la prensa, habló de alimentos con carabinoides, fue muy explícito en eso, que quería empujarse ahí. Bueno, creo que están todas las... Uruguay tiene una gran ventaja que otros países no tienen. Recuerdo un discurso de Steve Jobs que decía que lo importante, para saber cómo caminar hacia adelante, es conectar los puntos, pero conectar los puntos hacia atrás. Uruguay tiene, por su historial, por todos esos años que nos vamos con una cicatriz y un machucón, la capacidad de conectar los puntos hacia atrás para saber exactamente cómo ir hacia adelante. Bueno, debemos aprovechar ese conocimiento. Voy a parafrasear al propio presidente de la República. El mundo está yendo para allá. Nosotros vamos a ir para allá. El presidente ha dicho que quiere ir para allá. Bueno, creo que los tiempos y la regulación del Uruguay, ojalá nos acompañen, porque si no el Uruguay productivo no podrá ir para allá del todo. Y creo que es eso que tenemos que tener muy claro. Tenemos un momento de televisión, tenemos que decir la verdad. Y me parece que hay que ser muy honestos, tenemos que sincerarnos y decir que bienvenidos los cambios, pero falta, falta mucho. Marco, en el sentido del uso del cannabis medicinal para justamente tratar distintos tipos de dolencias que mucha gente utiliza, no es tan sencillo acceder a las distintas presentaciones de cannabis medicinal y tampoco hay tanta seguridad de que al que se accede sea efectivamente un producto de calidad. ¿Cómo ven ustedes el mercado en este sentido hoy? Les voy a hacer un buen, les voy a hacer un buen. Hay un paciente en Salvador de Bahía, el O.A., una niña de tres años, que tiene diversas convulsiones, entonces eso no la permite desarrollar su musculatura, no la permite ni siquiera ir a fisioterapia. Los padres, ella no duerme, porque además por muchos medicamentos que tomó, tiene como piedra en los riñones, entonces los padres tienen que estar todo el día arriba de ella, no duermen. A través de mucho conocimiento uruguayo, se logró acceder, esa niña logró acceder de forma legal a un producto, hablaba con la madre hace dos, tres días atrás, y me decía que bueno, que la niña empezaba por menos a estar seis o siete horas en la frente de televisión tranquila, había ido a su primera sesión de fisioterapia porque las convulsiones estaban mucho más controladas, dormía cinco o seis horas durante la noche, y antes de dormir siempre le tenía un ataque de risa a media hora, y ella me decía que había empezado a poder acocer, era una mujer de bajos recursos de Salvador de hoy en Brasil. En ese proceso de llegar ese medicamento a ella, a ese producto, hubo muchísimo, vuelvo a decir, conocimiento uruguayo metido en el médico. En Uruguay se puede producir ese, ahí están los productores capaces de hacer ese producto, están los pacientes que necesitan ese producto, hay una ley específica que establece que ese producto puede llevarse a pacientes, pero sin embargo no lo podemos hacer. Entonces hay que ser muy claros en esto. Allá ha vencido en junio del año pasado lo que es el plazo para regular la ley 19.840. Y en este año el Estado de Derecho no ha sido vulnerado de alguna forma, el derecho a acceso a la salud de muchos pacientes viene siendo vulnerado, cuando tenemos todo, todo para hacer. O sea que en el mercado, perdóname, en el mercado podemos encontrar, o sea, lo que hay de cannabis medicinal, digamos, o de productos hechos con cannabis, de dudosa calidad. Hoy. Claro, si uno no regula, obviamente que lo que es el mercado artesanal, o que además quiere regular, es un mercado que muchas veces también quiere pertenecer al mercado normal y regulado, ellos no se pueden acceder al mercado regulado y los pacientes o a muy alto costo o no logran acceder a los productos. Entonces, claro, al no poder acceder a los productos, solamente que el mercado negro va a estar, va a estar porque sus pacientes quieren acceder a su producto. Y Uruguay cuenta con esos productos para ofrecerlos de manera legal, fluida, o sea, con todos los mecanismos que se requieren para que la población tenga acceso, acceso real, que no sean tampoco productos muy costosos y que finalmente no se puedan comprar. Uruguay tiene todo. Tiene el conocimiento necesario, tiene los productores prontos, tiene la industria desarrollada, o sea, los procesos desarrollados, tiene los mecanismos legales ya aprobados en el Parlamento de forma unánime y sin embargo... ¿Y qué es lo que está faltando concretamente ahí? Eso es lo que decía el propio Rodrigo Ferrer, que ya estaban trabajando en la regulación de la ley aprobada en diciembre de 2019, es una ley que se llama de acceso al cannabis medicinal. Esa ley debería haber sido regulada hasta junio del año pasado y, bueno, todavía no tenemos noticias más allá de la promesa de que se va a regular pronto. Algorta, ¿qué pasó con las empresas que han producido cannabis medicinal y que no podían exportar justamente por toda esta falta de regulaciones, las cosechas que tenían y estaban esperando el momento de exportarlas? Algunas han podido exportar por aquellos decretos, yo recuerdo estar ahí en el panel con ustedes, por aquellos decretos excepcionales, que eran por un cierto tiempo, o sea, hasta las cosechas 2020, han podido exportar. Realmente Uruguay, en ese año pasado, gracias a esos decretos excepcionales, es hoy en día el principal exportador de cánion y cannabis de Latinoamérica. Entonces, se ha podido, este decreto, de alguna forma, viene a ser permanente ese decreto provisorio, o sea, que se define la posibilidad de exportar materias primas sin registro. Pero, por ejemplo, ahí es un caso muy claro. ¿Por qué no podemos registrar las flores para uso medicinal? Y no estoy diciendo que lo usen en países de dudosa reputación farmacéutica medicinal, estoy diciendo que son planes que ocurren en Alemania y que ocurren en Israel. En Uruguay hay una ley específica que dice que el uso de las flores puede ser usado para fines medicinales, pero en Uruguay no lo permitimos el registro. Entonces, terminamos exportando esas flores de altísima calidad sin un registro, perdiendo valor agregado, por un concepto, creo que por... Sobre todo por prejuicios no científicos que terminan impregnando a veces algunas decisiones de los mandos medios. Marco Algorta, referente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal del Uruguay. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, a las órdenes. Gracias, Agorta. Gracias. Gracias, bien. Chau, chau. Bueno, muy bien.